En el tercer piso tengo un chabón que imita mi relación con Marisol y busca a una mina que se parece a Marisol cuando era más joven Cuando Marisol era más joven, antes de ser asesinada En el cuarto piso tengo otro chabón que imita mi relación con otra exnovia mía También buscaron una mina que se parezca a otra exnovia mía siendo más joven Después tengo otro chabón que imita mi relación con Fernanda, otro que imita mi relación con Valentina Y así sucesivamente en diferentes pisos de mi edificio y de edificios vecinos, en medios de comunicación y en partidos políticos Y esto a la justicia le parece tan normal como el hecho que asesinan a la abogada Alicia Santangelo en el mismo 2003 Donde aparece hablándome una Marcela Carina, sabiendo que se llamaba Marcela una exnovia mía Y aparece hablándome en el mismo tiempo que me pongo de novio con Fernanda Al tiempo que posteriormente aparece Fernanda Pérez Bodria, parienta mía En el juego y ponen a Sol Pérez en los medios Y después empiezan a hacer el juego de Marus en FM La Tribu Y le parece muy normal a FM La Tribu que es la radio que fecha por fecha estuvo involucrada en acciones mediáticas Donde traficó audios y terminaron en asesinatos de mujeres Y le parece muy normal dársela de radio feminista Mientras está involucrada en la obstrucción de justicia y en los hechos que despuntan en esos asesinatos Al igual que es la misma actitud que adoptó Nacional de Rock Radio, la 93.7 FM Palermo y otras radios más Varias radios más Vortex, Rock and Pop, etcétera, etcétera